La Hacienda San Pedro está situada en el centro de la localidad de Uruapan y ofrece extensas zonas verdes, una cafetería y una decoración única que combina el estilo español con detalles típicos purepechas. Las habitaciones presentan un estilo rústico, con muebles de madera y techos con vigas de madera, y disponen de zona de estar y baño privado con lavabo de cerámica pintado a mano y detalles de madera. Las casas de campo también cuentan con un balcón y una terraza privada. La cafetería de la Hacienda San Pedro está abierta por la mañana. Un restaurante local ofrece un servicio de habitaciones para la Hacienda San Pedro, donde los huéspedes podrán leer el menú. También hay otros restaurantes a 5 minutos a pie. La Hacienda San Pedro alberga asimismo instalaciones para reuniones y para banquetes, decoradas con detalles en piedra, y ofrece conexión wifi gratuita en las zonas comunes. Además, su personal presta servicios de información turística sobre los alrededores. La Hacienda San Pedro se encuentra a 30 minutos en coche del volcán Paricutín y a 12 minutos en coche del aeropuerto internacional Ignacio López Rayón. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.